Ciudad de México, El Universal. Luego de participar hace un año en la serie El César, el actor Julio Bracho se había tomado un descanso de las producciones nacionales, y se puso a trabajar en un nuevo proyecto de Netflix junto a la española Paz Vega. Se trata de la serie Fugitiva, producción española del servicio streaming estrenar el próximo 26 de noviembre en la que el actor dará a vida al esposo de Paz Vega, una ex-modelos de nombre Magda con quien su personaje Alejandro Guzmán tiene tres hijos. A su paso por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de los Cabos, Bracho adelantó que la producción está compuesta por nueve capítulos los cuales se rodaron íntegramente en Madrid entre finales de 2017 e inicios de 2018. Es un tiguer policíaco que habla de la violencia de género en el que Magda no solo huye de la violencia en México, sino del terrorismo familiar del esposo, que soy yo. Todo sucede en 90 horas, todo lo que hace el marido para encontrar a su esposa, detalló. Hoy se estrena en arroba netflix, la arroba netflix es la serie arroba fugitiva pe con almohadilla paspega arroba lamoberto arroba luis arubinor arroba arantzaruis guión bajo arroba landerotaola almohadilla charo lopez arroba p marysanchez arroba melinamateos 3 pic punto twitter punto com barra cuedos mj1 cod julio bracho arroba julio bracho 34, 6 de noviembre de 2018 Bracho detalló que tras este trabajo se han abierto oportunidades de trabajar de nuevo con los directores de fugitiva, pero ahora para hacer un largometraje, el actor detalló que de momento no regresará a la televisión abierta, no porque no se hagan productos de calidad, simplemente porque no le han surgido propuestas interesantes. La diferencia, entre streaming y televisión abierta, es el tiempo que obedece a dinero pero en México hacemos televisión de calidad comiendo que reemos y cuando se puede, televisa ha hecho cosas interesantes quemando a bling, lamentablemente la plataforma no tuvo el éxito que se esperaba y pues las series ahí quedaron, dijo. A la par de fugitiva, julio bracho, se prepara para estrenar la serie el varón rojo, la cual hizo con telemundo y se filmó este año en Colombia, misma que espera este al aire antes de que termine el año.